Porque desean que no se modifique la Constitución, porque quieren que no se toquen todas las reformas que se hicieron para beneficiar a una minoría durante el periodo neoliberal, cuando saquearon al país, cuando nunca legislaron en beneficio del pueblo, en beneficio de los trabajadores, porque todas las reformas que se hicieron y entonces no habían desplegados del Consejo Coordinador Empresarial, todas eran para beneficiar a una minoría y para perjudicar a la mayoría del pueblo de México. ¿Por qué no se manifestaron cuando pusieron las tierras ejidales al mercado? ¿Por qué no se manifestaron cuando decidieron congelar los salarios de los trabajadores? ¿Por qué no se manifestaron cuando se redujo el monto de las pensiones a los trabajadores? ¿Por qué no se manifestaron cuando se llevaron a cabo las privatizaciones de bienes del pueblo y de la nación? ¿Por qué no se manifestaron cuando se pretendía privatizar la educación pública? ¿Por qué no se manifestaron cuando avanzaron en la privatización de la salud? Y ahora sí, México es de todos los mexicanos, México no es país de unos cuantos y eso quedó de manifiesto en la elección y para eso es la democracia. ¿Cómo es posible que el pueblo votó mayoritariamente a favor de que continúe la transformación del país? Y ellos un grupo de potentados con sus achichincles de los medios, de la academia o de la intelectualidad quieran pisotear la Constitución, porque no les conviene para mantener sus privilegios para que haya una auténtica legalidad. Pero me llamó la atención un párrafo, a ver si pones de favor lo del manifiesto del consejo coordinador empresarial, fíjense lo que piden y además de manera ambigua simulando que están preocupados, pero quieren que se interprete la Constitución de nuevo. Por lo anterior, el consejo coordinador empresarial y los organismos que lo integran, hacemos un llamado al Instituto Nacional Electoral INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para realizar la asignación de los diputados plurinominales, fíjense lo descarado, mediante una interpretación sensata. ¿Qué es eso? ¿Qué van a interpretar si la Constitución es completamente clara en cómo llevar a cabo el reparto de los diputados plurinominales? Justa, equilibrada y apegada a la Constitución. ¿Cómo? Si así lo tienen que hacer, apegado a la Constitución, pues no necesita interpretación sensata, lo tienen que hacer apegados a la Constitución y a la voluntad del pueblo mexicano. Y hay toda una lanzada con esto en los medios, están desnudándose, los reyes van desnudos por aquello de que el rey va desnudo. Esto ayuda también a entender por qué están promoviendo la huelga a los de arriba y ayuda a los trabajadores a darse cuenta. ¿Por qué tanto interés en que se mantenga el Poder Judicial sin modificación? ¿Qué les afecta? ¿En qué les afecta si el pueblo elige, si son realmente demócratas, si realmente quieren que vivamos en un auténtico Estado de Derecho? ¿En qué afecta que se utilice un método democrático para limpiar, en este caso, al Poder Judicial de corrupción y que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Ellos deberían de estar apoyando eso. No, 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 no. No cabe duda que tenía mucha razón Miguel Hidalgo, el padre de nuestra patria, ese cura bueno y rebelde que cuando lo estaban excomulgando llegó a decir a los oligarcas de entonces, de que a ellos, a los oligarcas, lo único que les importaba era el dinero. Su único Dios les dijo, es el dinero, pero es de vergüenza, de pena ajena. Sí, sí, y todos pueden opinar, nada más que el que decide es el pueblo, pero es tener el control del Poder Judicial y de la Corte para que sigan las empresas extranjeras intentando quedarse con la industria eléctrica para cobrarle la luz a los mexicanos al precio que les venga en gana. Eso es lo que defienden, para eso quieren al Poder Judicial. Y no estoy hablando al tanteo, ya el Poder Judicial, la Suprema Corte rechazó una ley eléctrica que era para defender al pueblo de México y se pronunciaron a favor de las empresas extranjeras. Y ya sabemos que ahí tienen todavía la presidenta del Poder Judicial de la Suprema Corte, ahí tienen un expediente de una empresa que le debe al erario público en dos expedientes como 25 mil millones de pesos y que los tiene ahí, aun cuando no le corresponde tratar el asunto a la Corte, porque incluso ya llegó a la Corte, ya le dieron la razón a la Hacienda Pública, que se tiene que pagar ese dinero y la Constitución es clara y hay jurisprudencia y hay tesis y ahí están los expedientes. Y luego no hay nada que afecte a los monopolios.